Buenas tardes, hoy es sábado 3 de junio del 2023 y con los alumnos de la Cátedra de Marketing vamos a compartir una actividad, ellos nos van a comentar en 15 segundos cómo fue la experiencia de lo que es la co-creación del evento del Lomas Marketing Week que estuvo acá en la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora la última semana de mayo del 2023, así que vamos a ir con cada uno de los alumnos a compartir sus experiencias ¿Qué tal, Cari? ¿Nos podrías compartir? Para mí fue una experiencia muy linda que me permitió conocer la impronta de diferentes profesionales del marketing Buenísimo, Flor Bueno, en mi caso fue muy gratis de poder escuchar a todos transmitir tanta pasión y amor por su profesión y te inspira a seguir capacitándose y trabajar para los alumnos Gracias, Flor Franco Fue una experiencia muy intensa en la que pudimos repasar un montón de conceptos de hijos de marketing Buenísimo, gracias, Nair Fue una oportunidad única para conocer nuevas personas, explorar nuevas ideas y expandir mis adolescentes Gracias, Nair Diana Bueno, para mí fue un placer haber escuchado tantos disertantes con tanta calidad y me quedo que todos convergen en que la verdad es que el marketing es dar solución a la gente Muchas gracias Luciana Fue una experiencia motivadora que nos nutre de temas de la materia a través de la experiencia de profesionales Gracias, Lu Beatriz Bueno, para mí fue una experiencia única y una gran oportunidad para entender los distintos enfoques del marketing Gracias, Mayra Bueno, para mí fue una experiencia muy valorada, positivamente, agradecida porque supieron llegar a nosotros tanto personalmente como profesionalmente Gracias, Mayra Marina Una experiencia inspiradora donde se genera el espacio para transmitir ideas y experiencias Gracias, Marina Vamos con Paula Para mí fue una grata experiencia que nos permite entender que el marketing se basa mucho en lo que es pisar la calle Y que la magia está en las personas Gracias, Paula A ver, ¿qué nos cuenta Natalio? Una experiencia muy enriquecedora donde aprendí que es importantísimo hacer feliz al cliente en base a satisfacer sus deseos Gracias, Natalio Vamos con Jessica Bueno, fue una experiencia muy motivadora donde aprendimos de todos los profesionales la importancia y el rol que desempeña el marketing en las diferentes organizaciones Gracias, Pablo Bueno, para mí fue una experiencia muy buena y diferente por los 50 años y por todo lo que nos llevó y lo que nos han transmitido los insertantes Gracias, Nadia Bueno, mi punto de vista fue una experiencia muy enriquecedora en la que me gustaría seguir experimentándola Gracias, Nadia Una experiencia realmente mística, sobre todo con Lomas, que realmente me inspiró a querer ser más y conocer más que tú Muchas gracias Ahora vamos a Ana Una experiencia única, intensa, donde pudimos ver nuevamente la importancia de pisar la calle, de conocer al consumidor y de esa forma poder hacerlo feliz Gracias, Ana Ceci Bueno, a mí esta experiencia me dejó un aprendizaje que hay que salir de la zona de confort, seguir formándose para buscar aquello que nos apasiona y dar lo mejor de nosotros Gracias, Ceci Belén Bueno, a mí me gustó mucho porque combina profesionales de diferentes generaciones y rubros y te permite ver ideas, escuchar ideas basadas en lo que son las experiencias y las innovaciones que hacen en el futuro del marketing Gracias, Belén Vamos con Lizaura Para mí fue una oportunidad única y repetible de poder sumar experiencias y conocimientos desde la visión de grandes profesionales Gracias, Lizaura Leandro Para mí fue una experiencia que nos permitió seguir adquiriendo conocimiento y viendo las experiencias de otros profesionales que nos permitan formarnos a nosotros como estudiantes Gracias, Leandro Santi Bien, para mí fue una experiencia que me permitió idealizarme, proyectarme como futuro profesional Gracias, Santi Nahuel Fue una experiencia muy buena en la cual pudimos aprender y escuchar a los profesionales y nos motivaron para un futuro Gracias, Nahuel Vamos con Juliana Bueno, fue una experiencia única que no había vivido antes y la verdad me llevó un montón de aprendizajes Gracias, Juli Martín Creo que fue una oportunidad única de poder ver distintas experiencias de otros profesionales y también ver los diferentes enfoques que cada uno de ellos le da a una misma materia, en este caso con el marketing Perfecto Vamos con Gustavo Bueno, para mí fue una experiencia bastante linda, bastante interesante, donde pudimos ver los puntos de vista de cada uno de estos profesionales que nos van a aportar valor a nosotros de cara al futuro Gracias, Gus Vamos con Candela Para mí fue una experiencia muy linda que me permitió poder capacitarte día a día Gracias, Candela Vamos con Mica Para mí fue una experiencia muy enriquecedora que nos permitió obtener los conocimientos de diferentes profesionales del marketing Gracias, Mica Leandro Para mí es una experiencia única y necesaria para seguir sumando experiencias y seguir formando la opinión propia Gracias Vamos ahora con Néstor Bueno, para mí fue una experiencia inolvidable, la cual dejó muchos aprendizajes, no solo en lo que es marketing, sino para lo que es nuestro futuro como carrera profesional Gracias, Néstor Antonella Bueno, para mí fue una experiencia muy inspiradora que me hace sentir mucho orgullo de pertenecer a Económicas Lomas, donde brindan este tipo de eventos, son de un nivel internacional Gracias Vamos con Gabriela Sí, el evento profundiza el orgullo de estudiar en esta facultad Gracias, Gabi Vamos con Silvina y Pepe Y Pepe Agradecer a Lomas, a la Cátedra de Marketing y Dirección, por permitirnos escuchar a estos exponentes y poder hacerles preguntas también Gracias, vamos con Linda Fue una jornada en la cual tenemos muchos conocimientos, pero sobre todo con muchos ejemplos Bárbaro, gracias Cami Fue una oportunidad para aprender acerca de las experiencias de muchos profesionales y poder ver referentes de la vida profesional Bárbaro, gracias Vamos con Arianna Fue una experiencia distinta, muy valorada, que nos permite aprender fuera de una aula convencional Gracias, Ari Vamos con Natalia Bueno, fue una experiencia única, donde pudimos aprender de grandes profesionales de primer nivel que nos motivan y nos agregan valor tanto a los estudiantes como a la facultad de la cual somos parte Gracias, Nati Vamos con Danila Sí, fue un momento donde nos nutrimos de conocimiento, información e inspiraciones con cada una de las presentaciones Gracias Por último, Daniela Bien, la jornada nos permitió conocerlo, ver cómo los conceptos técnicos que nosotros vemos en el aula son llevados a la práctica por los distintos disertantes Bárbaro, gracias Y seguimos Bueno, muchísimas gracias a todos Indudablemente que este año cumplimos 50 años como facultad El año pasado fueron los 50 de la universidad La cátedra de Márquez tiene alrededor de 45 años Y en los últimos 35 me consta que siempre hemos hecho eventos de Márquez Y todos han tenido distintas características de un rato común Que tiene que ver con el objetivo de ser muy partícipes, muy abiertos al conocimiento Como el binatario de toda la comunidad Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas que en el tiempo tuvimos tenido distintos formatos Y el formato de Márquez de Márquez, me parece que es un formato excepcional Casi diría único en nuestro país Y me lleno de orgullo que esta innovación esté en nuestra facultad Nuestra querida Márquez de 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 Márquez Gracias